El 15 de diciembre de este año, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 24 de la Constitución. El artículo 24 de la Constitución habla de las libertades de credo. Y entonces la Cámara de Diputados aprueba muy minuciosamente esta reforma. No lo quiere dar a conocer a nivel nacional. Entonces el 1 de febrero quieren pasar a la Cámara de Senadores y aprobarla. Entonces yo por ejemplo que no profeso ninguna religión pero creo en Dios, a mí me afecta porque no me vale obligar a creer en ninguna religión. Entonces nosotros como movimiento laico, como pueblo laico, como movimiento juarista, estamos recolectando firmas y nos estamos manifestando pacíficamente para que la gente se entere. No la reforma, no la reforma, no la reforma, no la reforma. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy, 22 de enero del año 2012, en el Parque Juárez nos hemos reunido todos aquellos ciudadanos que estamos comprometidos con un Estado de libertad, con un Estado laico, con un Estado que nos heredaron los héroes que nos han dado patria y libertad. Por eso estamos aquí, para manifestar nuestra inconformidad, para manifestar nuestra, nuestro enojo en contra de aquellos que ostentan ser nuestros representantes, diputados y senadores. ¡Hoy Puebla levanta la voz! ¡Hoy Puebla está presente! Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Esperamos que aún lleguen más para hacer de este movimiento, algo que deje un precedente, de que en Puebla ya no somos apáticos a lo que sucede en nuestro país. ¡Respeto a Juárez! ¡Respeto a Juárez! ¡Respeto a Juárez! Me parece que el punto central es esta idea de que en un Estado laico, todo el mundo puede tener la creencia que se le pegue la gana. Sin embargo, no tiene por qué ese Estado laico imponer o quitar una religión. Es curioso que esté el evento aquí con Juárez, que bueno, en cierta medida inicia él con este liberalismo de Simónón y con la separación Iglesia-Estado, pero esto ya se ve de forma sólida, consolidada en la Constitución del XVII. Este es un movimiento pacífico que está, bueno, manifestándose en favor de la no reforma este artículo, pero no lo ha hecho ni con consignas groseras, no lo ha hecho agrediendo a los transeúntes, no, para nada, para nada. Yo creo que esto es un ejemplo de civilidad. Ciertamente, además, y esto es bien interesante, yo no he escuchado consignas partidistas. Yo no veo ni pancartes del PRD, ni logos del PT, ni nada por el estilo. Entonces, creo que eso también implica, primero, la madurez de un movimiento ciudadano que nosotros debemos aceptar, reconocer y apreciar. Pareciera que a los jóvenes les da exactamente lo mismo, una postura a la otra, es decir, les importa un rábano ser católicos o religiosos, pero también les importa un rábano lo contrario, o sea, es decir, este respeto a esa identidad laica del Estado, pero parece que no, o sea, me parece que hay un grupo de jóvenes bastante nutrido que está manifestándose en favor de algo que creen, en favor de algo en lo que están convencidos y eso me da mucho gusto, me agrada. Poder o estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. Esas palabras nos hablan acerca de la libertad que tenemos en nuestro país, una libertad que ha costado no solo vidas y sangre, sino además muchos esfuerzos y mucho tiempo. Han pasado más de 150 años de la propulgación de las leyes de reforma y hoy nuestros diputados federales se han atrevido a atentar en contra de nuestros principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho. El Estado laico es un cimiento que debe ser inamovible, es un cimiento de nuestro Estado y por eso estamos aquí para decir ¡Arriba el Estado laico! ¡Arriba el Estado laico! ¡Arriba! ¡No Boa la reforma! ¿Dónde están los gobiernos? ¡No libertades sin privilegios! no libertades, sin privilegios, más. ¡Fuebla laica! 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 ¡Fuebla laica!